¿Qué es la relación carnales? Pero, digamos, se sorprendió bastante porque mi artículo se titula Y Luis de Elía tenía razón, subtituló El triángulo argentino-Estados Unidos-Irán. Así que sobre eso voy a hablar y por eso hablo primero porque lo mío es más específico, no voy a hablar en términos generales sobre las relaciones con Estados Unidos. Bueno, nueve meses después de su nombramiento como subsecretario de Tierras para el Hábitat Social del gobierno de Néstor Kirchner, el dirigente social Luis de Elía fue sacudido por una noticia. El fiscal Alberto Nisman había pedido una orden de captura contra el expresidente iraní, y Abkar Hashemi Abrazanzan. De Elía consultó primero con el embajador de Venezuela, Roger Capella, luego acompañado por el diputado provincial Juan Cantuelo, el funcionario. Bueno, anunció que se ponía del lado de Irán, se reunió con el encargado de negocios de ese país, Mohsen Barbanj, y le entregó una carta que decía, y la cito entre comillas, El dictamen judicial que acusa a la República de Irán por el tema AMIA está profundamente contaminado por circunstancias mundiales ajenas a la búsqueda de la verdad. La pretensión de Estados Unidos e Israel no parece tener como prioridad esclarecer lo de la AMIA, sino que Argentina rompa relaciones con Irán para tratar de aislarla internacionalmente. Ahí cierro las comillas. Yo documenté estos hechos en un artículo que publiqué en 2009 en Eyal, que es una revista académica de la Universidad de Tel Aviv. Antes y después, mucha agua corrió bajo el puente. Entre otras, primero, Interpol aceptó seis de las nueve alertas rojas solicitadas por Nisman, librando en 2007 órdenes de detención para un libanés y cinco iraníes. Entre los últimos, hay dos excandidatos a presidente, un exministro de inteligencia y un exministro de defensa. Segundo, a lo largo de los años siguientes, la causa siguió sin avanzar, como antes durante los gobiernos de Menem, de la Rúa y Walde. Tercero, en 2013, Argentina e Irán firmaron el dichoso memorándum que proponía la indagación en Irán de los imputados, ya que Terán jamás los extraditaría. Cuarto, en 2015, el fiscal Nisman acusó penalmente a la presidenta y al canciller argentino por presuntamente brindar impunidad a los iraníes a través del memorándum. Y finalmente, también en 2015, como sabemos, el fiscal argentino apareció muerto en extrañas circunstancias. Bien, siempre pensé que haber pedido la detención de estadistas tan incumbrados, en vez de limitar la acción de Interpol a personajes menores como Mohen Ravani, que era el agregado cultural iraní acusado de haber comprado la Traffic, que supuestamente se usó como coche bomba. Era la mejor manera de no conseguir nada. Además, ¿cómo podían existir pruebas válidas que vincularan un atentado en Buenos Aires a la cúpula de la teocracia persa? No obstante, les tengo que confesar que me dejé embaucar, como tantas veces en la vida. Creí que existía evidencia de algún tipo de involucramiento iraní. Me parecía tan obvio como que Hitler fue un demonio. Para quienes recuerdan que fui asesor de Guido Itela, aclaro que desde 1996 yo venía denunciando públicamente la obstrucción de la justicia perpetrada por Carlos Menem y el banquero que presidía la DAIA, Rubén Meraja. Lo hice en discursos, para Memoria Activa, y en alguna entrevista para el Miami Herald, en pleno menemato. Pero nunca tuve dudas acerca de la responsabilidad de Irán. Producida la muerte de Nisman, sin embargo, decidí pasar a una acción investigativa casi policial. Me llamaba la atención la ausencia de pruebas y el exceso de conjeturas en la denuncia del fiscal contra Cristina Fernández de Kirchner. También me sorprendía una furiosa reiteración. Nisman había intentado poner presos a tres presidentes, che. Raph Zanjani, en 2006, Menem, en 2008, y Cristina Fernández, en 2015. No un presidente, como cuadraría a la ambición de cualquier fiscal que se precie, sino tres. En verdad, Nisman fue en vida un auténtico cazador de elefantes. Y si además se había dejado tentar con la posibilidad de participar en el gran juego de la geopolítica mundial, subordinando la búsqueda de la verdad en la causa AMIA a objetivos, entre comillas, más importantes, eso me pregunté, más importantes, entre comillas, como el de frenar a Irán, polo de un presunto eje del mal. La pregunta, les confieso, conmovía los cimientos de mi fe en Occidente. Que la pulsión narcisista de Nisman de ir tras presidentes hubiera tenido como etapa intermedia a la casa de Carlos Menem era significativo, debido a la filtración de información secreta muy embarazosa sobre ese pedido de procesamiento. Gracias a Wikileaks, conocí detalles sabrosos acerca de esa acusación y de sus repercusiones a puertas cerradas. Fueron aportados por un cable confidencial del 29 de mayo de 2008, enviado por la Embajada Norteamericana a la CIA y al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Allí se cuenta de cómo Nisman explicó a los norteamericanos sus razones para imputar a Menem por obstrucción de la justicia. Los estadounidenses manifestaron preocupación ante la posibilidad de que esa medida disparara la atención respecto de Irán, lo disipara, ¿no es cierto? Y el fiscal intentó convencerles de que eso no ocurriría. No tuvo éxito. Según el escriba de la Embajada, la, entre comillas, defensa de Nisman, sonaba, entre comillas, huet. Se tenía que defender por el hecho de haber involucrado a otra persona, ¿no es cierto?, desviando la atención de Irán. El fiscal pedía el procesamiento de Menem porque sospechaba que había protegido a Alberto Canore Edul, a su vez sospechado de facilitar la logística local del atentado. Pero Nisman no pudo proveer a los norteamericanos prueba más convincente acerca del involucramiento del exmandatario, que son conjeturas acerca de la lealtad que éste habría creído de ver a una persona que, tres generaciones atrás, provenía de la misma aldea siria que sus propios antepasados. Y ese vínculo ancestral ni siquiera estaba probado. Con ironía, el escriba yanqui apuntó, comillas, interesante, frente al discurso de Nisman respecto de la generosidad de Menem con sus, entre comillas, amigos. El fiscal también conjeturó que la amplitud del encubrimiento de la conexión local sólo podría provenir del nivel más alto del poder político. Basándose en estas especulaciones, Nisman pidió el procesamiento de Menem, causándoles malestar a sus mentores norteamericanos, a quienes sólo se les interesaba ir tras Irán. Cuando Wikileaks difundió este y otros cables, en la Argentina hubo repercusiones, pero fueron rápidamente olvidadas. Entre ellas hay una irónica nota publicada el 27 de febrero de 2011 por Página 12, titulada Una ayudita a los amigos para acusar a Irán. Acaecidos los truculentos sucesos de enero de 2015, me pregunté si las pruebas de Nisman para acusar a la cúpula del gobierno iraní de haber planificado el atentado terrorista eran tan endebles como las que justificaron su pedido de procesamiento de Menem. ¿En qué fuente se basó el fiscal? Di con parte de la respuesta en el Wall Street Journal, yo siempre me acudo a fuentes occidentales, ¿cierto? En el Wall Street Journal del 16 de octubre de 2007, en una nota titulada El Al Qaeda de Irán, que estaba basada en nuestro caso. Allí se dice que en 1998, escuchen bien, porque es complicado, un desertor iraní, Ahmad Rezai, comillas, confirmó que la decisión de atacar había sido tomada por el señor Razanjani y sus principales ministros, supuestamente en una reunión del 14 de agosto de 1993, y que los perpetradores fueron entrenados en el Líbano por oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní. Pero el diario financiero norteamericano traía otro dato crucial. Ahmad Rezai era hijo del mayor general Mosem Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria cuando se produjo el atentado. Y Rezai, padre, que en las elecciones de 2009 fue candidato a presidente de Irán, es uno de los imputados por Nisman con la alerta roja de Interpol. investigué entonces el historial del hijo de la Tor. El joven Rezai escapó de Irán en 1998 cuando tenía 22 años. Junto a un amigo aterrizó en Estados Unidos con visa de refugiado político. Y en junio de ese año comenzó con una seguidilla de entrevistas. Fue entonces que, entre otras supuestas abominaciones del régimen, acusó a su padre, a Rafsanjani y a sus ministros de haber ideado el ataque contra la AMIA. Algunos meses más tarde Ahmad viajó a Costa Rica para reunirse con un amigo de su padre que intentaba persuadirlo de que regresara a Irán. Quedó atrapado sin recursos, es decir, porque no había llevado plata consigo y no podía volver a Estados Unidos porque había violado los términos de su visa de refugiado. Pero gracias a los oficios de una fundación que tiene mucha banca en Washington, no es cierto, le renovaron el permiso de ingresar y entonces el tipo regresa a Estados Unidos. No obstante, en 2005 Ahmad se arrepiente y regresa a Irán. En el interino había casado con una norteamericana de quien tenía una hija. A pesar de que el general Rezaí, su padre, había declarado que de regresar a Ahmad le correspondería el tratamiento de traidor, no fue detenido. Durante su estancia en Teherán, el joven Rezaí declaró que todo lo que había dicho en Estados Unidos era falso. Sin embargo, al poco tiempo Ahmad estaba de vuelta en Estados Unidos. Allí le perdí la pista hasta que decidió regresar a Irán en 2011. Los informes son contradictorios. Algunos dicen que nunca llegó y otros que fue expulsado de Irán. Pero lo cierto es que el 12 de noviembre de 2011 Ahmad Rezaí apareció muerto en el Hotel Gloria de Dubai. A esas alturas tenía 35 años. Primero se dijo que había sido un suicidio y después un asesinato. Los iraníes dijeron que el Mossad era culpable y los occidentales acusaron a los iraníes. Así, fíjense ustedes, el informante desertor que en 1998 proveyó la información en que se basó la acusación de Nisman contra la cúpula iraní y que en 2005 se desdijo murió en circunstancias parecidas a las del propio Nisman. Muertes especulares. Los servicios de inteligencia de uno y otro bando se culpan recíprocamente. Suponiendo que se haya tratado de homicidios yo pienso que es probable que quien haya matado al primero haya asesinado también al segundo. Pero no puedo apostar a quien fue. En este contexto resulta interesante observar que una página web de la inteligencia israelí Debsha caracterizada por sus persistentes campañas de desinformación se haya ocupado de las dos muertes. Seguramente ustedes oyeron hablar de la muerte de Nisman pero nunca de la muerte de Asma. Esta página israelí se ocupó de las dos. El 14 de noviembre de 2011 Debsha aportó diversas versiones sobre la muerte de Asma, siendo la principal que lo mataron los iraníes. Significativamente tres años más tarde Debsha hizo circular la curiosa versión de que Nisman fue asesinado por un falso desertor iraní que traicioneramente se habría ganado la confianza del fiscal. El informe del 19 de febrero de 2015 afirmó que desde hacía nueve años el actual ministro de inteligencia de Irán y su predecesor venían buscando alguna forma de detener al heroico Nisman. Según la investigación de Debsha la tarea de liquidarlo se asignó a un personaje que se presentó como Abbas Akikajú quien durante cuatro años habría suministrado información al fiscal hasta convertirse en parte de su círculo íntimo. Según Debsha para dar el golpe final el agente iraní esperó hasta las vísperas de la presentación de la denuncia de Nisman contra Cristina Fernández. Como vemos esta fuente de desinformación de la inteligencia israelí se refirió a las dos muertes. En el caso de la segunda ya en 2015 acusó sin tapujos a Irán de haber asesinado a Nisman. En estos tiempos en que Estados Unidos negocia con Irán inquietando a Benjamín Netanyahu y su gobierno todo vale si sirven los intereses geopolíticos de Israel. Afortunadamente sin embargo la versión de la EPCA no fue reproducida por la versión impresa de la mayoría de los diarios argentinos. Pero mi investigación no terminó allí. En el artículo de Wall Street Journal de 2007 que mencioné antes se dice que Ahmad Rezaid confirmó que la decisión de atacar había sido tomada por la Zanjani y sus ministros en una reunión de 1993. El verbo confirmar está bien utilizado porque esa misma información había sido brindada por Abolgassen Mesbagi conocido como el testigo C y a este sí lo recuerdan ustedes ¿no es cierto? Conocido como el testigo C mientras su identidad permaneció secreta. Mesbagi es un desertor inaní con residencia en Alemania. En 1998 fue interrogado por agentes de ese país que representaban al juez argentino Juan José Galeano. Dos años más tarde volvió a declarar esta vez directamente ante el hoy destituido Galeano. Comprobé que la información brindada por Mesbagi era la misma que la atribuida al joven Rezaid gracias a un artículo del conocido historiador norteamericano Garrett Porter publicado en febrero de 2008 por la emblemática revista The Nation es decir La Nación. El diario financiero norteamericano Wall Street Journal no mencionó al testigo C en su nota de 2007 porque para entonces ya se sabía que el testigo C era un doble agente norteamericano. Mesbagi había sido un funcionario alto de la inteligencia iraní que trabajaba para Washington. En 1996 desertó y se estableció en Alemania. En una primera etapa fue utilizado como testigo con identidad secreta pero cuando se tuvo noticias en ámbitos más amplios de que antes de desertar había sido un agente doble perdió credibilidad. Se necesitaba alguien que corroborara las declaraciones del desprestigiado testigo C y ese alguien fue el joven rebelde Rezai. Las diferencias entre Ahmad y Mesbagi son evidentes. Ahmad era un chico desequilibrado proveniente de un ámbito de privilegio. En cambio el testigo C es un mercenario confiado. Por eso sigue con vida y prosigue con su trabajo. Sí, en cinco minutos se terminaba. Por cierto, en 2014 Mesbagi fue el entrevistado principal de un documental producido por Al Jazeera titulado Lockerbie. ¿Qué es lo que realmente sucedió? ¿Se acuerdan de Lockerbie? Ali Mesbagi alegó que aunque el famoso atentado de 1988 contra el vuelo 103 de Pan American fue, como siempre se dijo, obra de los libios, en realidad había sido ordenado por el Ayatollah Khomeini. Como se ve, al día de hoy Mesbagi continúa con su solapada misión de desprestigiar al régimen de Teherán. El artículo de Gareth Porter en Donation porta un título elocuente, el montaje de Bush sobre el terrorismo iraní en la Argentina. En realidad, no existen evidencias de que Irán haya sido responsable de ninguno de los dos grandes atentados terroristas perpetrados en la Argentina. La acusación de que el atentado contra la AMIA fue planeado por Razanjani y sus ministros parece totalmente fraudulenta. Ni el joven Rasey ni el testigo son confiables. Ni siquiera hay evidencia contundente contra el agregado cultural Ravani. Pero estos razonamientos son secundarios cuando consideramos otros datos aportados por Porter. Primero, en mayo de 2008 James Cheek ¿se acuerdan de Cheek? El hincha de San Lorenzo embajador de Washington en Buenos Aires cuando se produjo el atentado le dijo al autor según mi entendimiento jamás hubo verdadera información sobre un involucramiento iraní. Segundo, en junio de 2007 William Brenzik jefe de la sección política de la embajada le aseguró al autor que la investigación del atentado contra la AMIA se construyó sobre comillas un muro de premisas la más importante de las cuales era que había sido un ataque suicida y que esto se consideraba comillas evidencia prima facie de un involucramiento del Hezbollah y por lo tanto de Irán. La prioridad norteamericana e israelí era desprestigiar y aislar a Irán. Descubrir la verdad les importaba poco y nada. Para el Wall Street Journal esto era obvio. El 15 de enero de 2008 publicó un artículo titulado Estados Unidos usa investigación para presionar a Irán. Allí se dice como si tal cosa que las alertas rojas de Interpol contra los funcionarios iraníes se consiguieron gracias a las presiones de diplomáticos norteamericanos. La paradoja es que Luis de Lía advirtió la manipulación y tuvo la interés de denunciarla perdiendo su cargo de funcionario al hacerlo. Nunca más fue funcionario. No es imposible que Irán haya estado detrás del atentado pero no hay evidencia de que así fuera. El montaje parece asociado a la misma trama que llevó a Netanyahu al Congreso de Estados Unidos para intentar frustrar el pacto entre Terán y Washington mencionando de paso los atentados de Buenos Aires. En los hechos la memoria de los 85 muertos de la AMIA se puso al servicio de los intereses geopolíticos de Estados Unidos e Israel lo hicieron Nisman la Daya y sus aliados extranjeros y esto es demasiado too much incluso para el realismo periférico. Gracias. 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 Gracias.